Me dicen que eres muy mala Que te ríes de los hombres Que nunca has querido a nadie Que destroza el corazón Yo te quiero así Pa' bailarlo así Da un besito a mí Yo te quiero a ti Yo sé que eres presumida Porque sabes que eres linda Y cuando va de paseo Que te has con todo el mundo Yo te quiero a ti Da un besito a mí Tú serás mi amor Pero quiero así Música Ya sé que eres a la gana de muy larga y gastadora Pero es que me gustas tanto que he jurado conquistarte a él Y yo te quiero a ti, y va bailando así, y dan besito a mí Tú serás mi amor cuando salgas tú conmigo, no saldrás con nadie más Yo sé bien lo que te digo, sal conmigo y tú verás a él Y yo te quiero a ti, y tú serás mi amor Y que, con los hispanos ya, y que, a bailar con eso Muy bien Uno, 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 uno Música Pero pasito, pasito, que no hay ganillas Cuidado muchachos, que no hay ganillas Porque soy una gana de muy larga y gastadora Cuidado, cuidado que viene Música 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 Música